Acabamos de conformar la comisión, ocho delegados de AISO y ocho delegados de los gobiernos nacional, departamental y local. Y un tema que me parece muy importante aclarar es el contexto que nos hizo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, cuando nos confirma y nos reafirma que el morro tulcán es un patrimonio de todos los colombianos, es un patrimonio cultural de la nación. Y como tal, está sometido al régimen especial de protección que contempla la misma ley 397 de 1997, que es la ley de cultura. Autoridades AISO, gobierno nacional, se ha formalizado este espacio y agradecemos a la opinión pública que este espacio es un espacio concertado, consolidado en el marco del respeto del derecho a los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí se ha hecho un acuerdo de autoridad a autoridad.